Comienza la jornada de hoy miércoles con caídas moderadas otra vez en las bolsas europeas y algo superiores en el IBEX 35 que parece que quiere desmarcarse del resto de Europa para mal penalizado de nuevo por los bancos especialmente por la banca mediana Bank Inter que ayer rebotó y está recogiendo beneficios y es el peor valor de nuestro IBEX 35. Nuestro experto José María Rodríguez sobre el IBEX 35 dice lo siguiente que a medio y largo plazo tiene claro que la tendencia es alcista pero que a corto plazo no tenemos ni idea de por dónde pueden ir los tiros. Desde hace un mes explica y quitando dos sesiones nuestro selectivo se está moviendo en un rango de precios muy estrecho y además con unos movimientos bastante erráticos. En teoría cabría pensar que por debajo de los mínimos de la semana pasada en los 10.282 se abrirían las puertas a un potencial escenario de continuidad bajista hacia niveles cercanos a los 10.050 mientras que la superación de los máximos del lunes en los 10.526 me haría barajar como escenario más probable la vuelta a los máximos de la semana pasada 10.665 y por encima los máximos anuales 10.705 puntos. Así están las cosas en el IBEX 35 y así comienza una jornada que va a carecer de referencias importantes. La más destacada esas actas de la última reunión de la FED que se conocerán a las 8 de la tarde ya con las bolsas del viejo continente cerradas.